Tom Cruise nos presenta su nueva película Jack Richard y nos deja un listón muy alto aquí directamente desde Londres en la alfombra roja. Acompáñenme junto a todo el elenco como Don Granger, Kobe, Tom Cruise, Dan Eka, el director Edward Cedwix y el autor del libro Lee Child, todos juntos reunidos para esta tremenda alfombra roja. Acompáñenme. He asistido a muchas premieres este año pero esta es sin duda una de las que he disfrutado por su gran organización. Esta premier te daba la impresión de que la impresión era ni más ni menos que Tom Cruise. Se me va a hacer difícil escribir y comentar este vídeo dado que objetivamente he sido gran fan de Tom Cruise desde muy pequeña y lo he seguido con toda su carrera. Una de las cosas que más me llamó la atención fue la completa dedicación que Tom le dio a toda la gente y eso comienza desde el saludo del animador del evento así como los fotógrafos que personalmente saludó uno a uno. Bajo una ráfaga de flash que inmensamente cayeron como escometas del cielo para hacer brillar una de las legendarias estrellas de Hollywood, Tom Cruise puso para la prensa literalmente casi por 10 minutos. Saludó a cada uno de los más de 500 personas que asistieron a esta alfombra roja en la ciudad londinense. Se reunió con sus fans hablando uno a uno con ellos, escuchándolos con su profunda atención, la estrella de Misión Imposible realizó uno de los más profesionales elementos que yo haya visto, seguido por su equipo profesionales así como un asistente que lo ayudaba a tomarse las fotos junto a sus fans, a firmar innumerables fotografías del actor, él igual que la cámara que lo seguía Tom desde su Facebook like llamada Tom Cámara. Tom se entregó por entero a su público que lo admiraba desde la alfombra roja, así como sus fans que lo seguían de una forma virtual desde los medios de comunicación social. Soltero disponible, sin qué manera de llevar bien los años viéndose mucho más joven de lo que te hace pensar que los 50 son los nuevos 40. Tom parecía increíble, joven desde todos los ángulos. Tom cautivaba con su irresistible mirada, encantado a todos por su alfombra roja, un actor que siguen tanto las mujeres como los hombres por su estilazo en las películas. Yo diría que él está aún más seductor ahora por su extremada seguridad en sí mismo, su carisma y control del escenario. Se le veía tan cómoda la alfombra roja y el paso de los años han hecho en él un aura mágica y uno se sentía muy cómodo al estar junto a él. Ya que no solamente posó para los fotos, sino que realmente dedicó una gran cantidad de tiempo con cada fan para saludar, hablar y escuchar lo que uno decía. Él demostró ser muy profesional dando a todos los que participaron en la noche. Les recuerdo que los fans esperan alrededor de un mínimo de cinco horas antes de saludar a todas sus estrellas. Fabuloso y espectacular, Kobe cautivó a todos por su incomparable belleza. Aposando para la prensa, Kobe brilló por lo más alto, muy simpática y divertida nos presentó a la película y los retos que se enfrentó en las tomas de acción, ya que cuando llegó a la película venía de una recuperación por una pierna reta. Kobe Schmuller, actriz y modelo canadiense conocida por su rol Rovich Mavatsky en la comedia de institución extamericana How to I Am Your Mother de CBS y Mariana Hill en la Universidad Cinematográfica de Marca. You're a legend. What else have you heard? I play major Susan Turner in this film and she's a really great character. She's a woman that has gone through a lot, experienced a lot, is very capable, very strong and she and Jack Reacher are sort of comrades and they they move through this film and really the goal for them is to find to find these people who actually committed the crime that she was charged for and bring them to justice. Danika Jarroch, glamourosa como una princesa de Disney, llegó a la forma roja en la primera lección de un brilloso vestido de la enseñadora Rosandra, florada en más de 8.000 libras. La joven actriz lucía fantástica y muy cariñosa saludó a todos sus fans. La actriz nos contó que Don no fue una gran ayuda para ella, pues ya en el primer día le regaló un diccionario con toda la jerga cinematográfica, con todo lo que siempre quiso saber acerca de la película, para esto que ella estuviera al día durante la película en todo lo que pasaba. Un diccionario específico para la película, por lo que si alguna vez tenía dudas, no sé o no entendía algo de lo que se estaba pasando, podía ojear el libro y comprender con más detalles la diseño. Durante la entrevista al estreno de la película en Londres, la adolescente estadounidense nos dijo, Cruz también se encargó de ser un profesor y le dio consejos sobre cómo ejecutar actos facial sin hacerse daño. Representó a casi todo el mundo en el set y los cuales eran sus funciones y cómo contribuyeron la película. Este trabajo en equipo hizo que la relación entre los actores fuera más medida en la película. Tom, en la película, Tom interpreta el padre de Donica y en la vida real durante la filmación de la película se convirtió en su mejor ventura. La primera semana en el set, él me dio este diccionario de filmes que tenía todo lo que quería saber sobre el film en cualquier manera posible. Si hubiera alguna cosa en el set que no entendía y no quería preguntar por cualquier razón, sabes, puedo mirarlo, lo que fue súper útil porque, sabes, este es mi primer proyecto y, sabes, todavía no estoy muy nuevo a esto. Gene Grant es el creador de la novela de Jack Richard bajo el serrónimo de The Child. Gene Grant es un director británico de y protagonista de su novela Jack Richard, un ex oficial de la policía militar norteamericana que, después de dejar el ejército, decide comenzar una vida de vagabundo a lo largo de los Estados Unidos. Gene Grant nos cuenta cómo su historia de perder un trabajo puede ser un cambio en su vida y llevarle al éxito. Después de abandonar su trabajo tras una reestructuración de la compañía, Graham decide que quiere empezar a escribir novelas. Ya en 1997 apareció en Killing Floor y su ópera prima y el año siguiente se fue a vivir en los Estados Unidos. Algunos de sus libros de la saga de Jack Richard están escritos en primera persona, mientras que otros son en tercera persona. Child caracterizó los libros como historias de venganza inspirados en los sentimientos de rabia que sintió al ser despedido. A pesar de ser británico, siempre ha definido su estilo de thriller norteamericano. Y en el 2012, el guionista y director estadounidense Christopher McQuire adotó a cinta del cine la novela de Un disparo, One Shot, con el título de Jack Richard y el Tom Cruise. Una vez más, Lee Child tiene su minuto de gloria, la gran pantalla. Sin cuenta que Tom Cruise creó la escena para el actor del libro, participar en la película. Como ya lo vimos en la primera película de la saga de Jack Richard, para mí fue todo una sorpresa y me encantó la escena. Me recordó a Free Hitchcock que solía salir de las películas. Me pregunto qué emoción más grande ser parte de la película en la cual tú mismo has escrito el libro. La escena es cuando Jack Richard, Tom Cruise, va al aeropuerto y se roba un pasaporte y lo presenta en el control del aeropuerto. La escena es muy graciosa y de mirada de complicidad. No se la pierdan. Para mí fue toda una felicidad conocer en persona a Lee Child, el autor del libro. Es un ejemplo de que uno puede hacer sus sueños realidad y trabajar en lo que más nos gusta. Sobre el director, Edward Sirkes, es un director guionista y productor estadounidense que ha trabajado en una gran cantidad de películas para la televisión y para el cine. Y ha sido nominado dos veces de un globo de oro. En 1994 produce y dirige su otra obra maestra, leyenda de pasión, junto a los actores de la talla de Brad Pitt, Anthony Hawkins y Edwin Quinn. Esta película consigue su segunda nominación de globos de oro del director. Ha admitido ser un admirador de la cultura japonesa, por eso no es extrañar que en el 2003 se dirigiera El Último Samurai, con la presencia de Tom Cruise y Ken Watanawai. La película está aumentada en una historia de aventuras de Japón del siglo XIX, en la que destaca los siguientes valores como el honor, el valor, el deber y la amistad. En el 2007 dirige y produce Diamantes de Sangre, una película de drama dirigida por Leonardo DiCaprio y Jennifer Collins y Dijun Honu. La película se trata sobre la trama de los diamantes de sangre que sirven para pagar los gastos de guerras civiles africanas y fin fue nominado a los cinco premios de la academia. Esta película de Jack Richard es muy buena, tiene acción de principio a fin. Lo que más me gustó fueron sus perfectas secuencias, muy bien logradas y editadas. La música es genial, que hace resaltar y saltar de su acento más de una vez. Más allá de un drama de espionaje, la trama trata de la amistad, el respeto, además demuestra que nunca deja de aprender en la vida. En la película, el protagonista Jack Richard es uno de los mejores en su campo, pero cuando se encuentra con un desafío personal se ve inmune ante el acontecimiento que no estaba militarmente entrenado y preparado para ello. El mensaje de la película puede ser algo muy personal que cada uno puede interpretar de diferente manera. Sin embargo, yo pude sacar que Jack Richard es un personaje sumamente positivo, nunca se rinde, extremadamente observador. Primero mira todos los ángulos de los problemas para vencerlos con sus recursos que posee. También demuestra que el desenlace de la película, que aunque todo parece perdido la vida, uno no debe perder el objetivo a lo que vino y lo que uno siempre debe mantenerse firme en sus creencias. Una película entretenida para ir con los amigos. Gracias a todos por sus preguntas y por estar aquí conmigo para el premiere de Jack Richard y vamos a volver a ver. Nos vemos pronto. Gracias. Esto ha sido el Positiv Libra, desde el antes representando a Jack Richard junto a Tom Cruise. Gracias.